Gracias Tlajomulco por refrendarnos tu confianza. En tres años hicimos realidad el Centro Universitario de Tlajomulco. Defendimos el bosque de la primavera de frente y realizamos una inversión histórica para que tengas agua. Pero esto no para aquí. Viene más y más educación para tus hijos. Más acciones para defender nuestro bosque y más y mejor agua para nuestro hogar. Viene más y más de lo bueno. Zamora, Zamora. Tercer informe. ¡Gracias!